bueno amigos aquí estamos en un vídeo más saludos a todos los amigos que nos apoyan y que están viendo el canal aquí estamos con los animalitos aquí ha caído una buena tormenta anoche no sé si pueden ver el plástico como lo tienen aquí hay que volverlo a arreglar este pero lo que vamos a hacer ahora es que les vamos a meter un poquito de vitaminas esta me recomendó aquí el agroservicio de race veterinario de solución inyectable uso veterinario este vamos a meterles por lo menos unas 2 ml a cada uno bueno por lo menos a los chiquitos que para que se repongan que se miran que andan bien pero pues no les caería mal no no les va a caer mal es un poquito de vitamina dice que es buena vitamina me la recomendaron este vamos a probar a ver qué tal a ver cómo nos va a ver ahí están comiendo ya están desayunando por segunda vez está bueno sí por eso que ahorita están comiendo un poquito de este sacate molido mira cómo está rompiendo el nylon es el chulo el que estaba bien enfermo al principio mira cómo anda con todo ya gracias a dios me cuentan que éste están empujando los chiquitos de un lado a otro no los deja ni comer verdad fíjate que lo que estaba pensando bueno ahorita regresamos amigos este vamos a ver si agarramos a uno que otro y va a querer llegar a uno ya ahorita regresamos bueno amigos ya lo acabamos de inyectar lamentablemente sólo estoy yo y juan carlos ahorita para inyectarlos así que no se me hizo muy difícil grabar el proceso pero ya lo inyectamos le metimos 2 ml está comiendo muy poco está un poquito flaco y ya con eso primero dios se va a levantar bien entonces este vamos a ver cómo repone ya para mañana a ver cómo se levanta este es el que está más fiel de todos pero está comiendo pero está comiendo esta anda un poco milindroso Nuestra vitamina va a dar fuerza, las anillas. Si, si exactamente. Ahorita Nelson anda sembrando un poquito frijol. Ya va a venir por ahí. Mira como juega. Juguetón el amigo. Dándole ánimo, empujándole, levantarte le dice. Ya me voy a levantar. Aquí al rato, si le cae bien, ya va a andar caminando. Ya para mañana se va a ver qué anda ahí. Si no le vamos a... Oigo pasar algo del amado, todo débil de las piernas. Ya mañana vamos a hacerlo. Si no le vamos a ver si le damos otra inyección aquí, unos dos días más. Sí, unos tres días. Bueno, ahorita regresamos. Tal vez se veas así o así. Ah, sí, así paradito lo vamos a ver. Este es el próximo que vamos a agarrar, este es el gemelo. Es el hermano de... No de este, sino que está atrás. Y el hermano de este anda bien repuesto. Bien bonito anda, mira. Bien bonito está. Sí, sí. Y este, este es el que vi malcito. Sí. Antes, antes era bien... Arisco. Arisco, vea. Sí. Sí. Va que te va a desarrollar más ese qué. Va que sí está desarrollando bastante más. Sí, sí. Este también le vamos a meter un poquito de vitamina, para no le va a caer más. Ahí. Vamos a ver. Lástima que no puedo poner este... Sí, digamos. Por ahí. La cámara, pero aquí está. Le vamos a inyectar 2 ml. No sé, pues... Por ahí está. No se mira muy bien. Pero bueno, ahorita regresamos en lo que lo inyectamos. Y vamos a ver cómo es el proceso de estos siguientes días. Bueno amigos, acabamos de inyectar a estos dos que están aquí. Estos dos pequeños. A los dos gemelos. Estos dos hermanos. A los dos los inyectamos ya. Solo falta este que viene aquí. Y después, si es posible a los demás. Este es más adictito. Sí. Es más burro. Y este es el que estaba bien jodido de las patas antes. Este ya está recuperando. Ajá. Aquí están. Están comiendo. Este está bien bonito. Está bien repuesto. Sí, me falta engordar un poquito más. Pero... Pero ahí va. Ahí va. Este está bien. Bonito. Lo que nos está pasando. Mira este cómo. Este andaba bien malo también. Ahora anda de malillos con los animales. Andaba bien débil antes. Este es el botas. Mira cómo lo está malo. como los andan empujando los chiquitos cuidado botas, vení vení botas botas vení mira, míralo si es malilla cuando andaba bien enfermo no hacía nada ahora ya anda de malo que anda el gotija el condenado, no se quiere dejar agarrar si es que esta todo mojado en el suelo ahorita te lo voy a esperar para allá vení vení ya conocen el lazo es que tienes que tirarlo creo yo y estos vaqueros todavía andan aprendiendo al azar todavía andan practicando si, como pueden ver gracias a Dios los grandes ya están bien y andan con todos incluso también a ellos al grande también le vamos a meter ahí le quiero ver como cuánto pesas grandes no pesa más pesa más si hombre verdad que olivo jaja y que estas haciendo vos resembrando resembrando no se dio mucho este el maíz fallo si a este le vamos a meter también un poquito ahí ya se esta reponiendo pero estaba más flaco pero este no le va a caer mal la inyección creo que esta pagando como sus 225 250 libras bueno ahorita regresamos le voy a dar a este muchacho a agarrar este animalito bueno amigos este ya inyectamos a todos los toritos ahí primero Dios este ya con esto se van a reponer un poco vamos a ver cómo es el resultado ahorita creo que aquí tengo este un poco de suero que le voy a meter aquí el primerito el chiquito solo que como este es tomado que lo voy a meter con una botella lamentablemente no he podido grabar el proceso porque solo yo y son Carlos estamos y está un poquito más difícil así porque necesitamos alguien que grabe entonces ahorita vamos a ver si le podemos inyectar inyectar perdón le podemos dar un poquito de este suero que tiene multivitaminas también para que a ver si le ponen un poco siento como que están un poco deshidratados también a ver que vamos a ver cómo le va ahorita voy a llenar esta botellita que está aquí para darles con esto y vamos a ver cómo va ahorita regresamos amigos lamentablemente el proceso está muy difícil de grabar ahorita porque solo somos dos y tengo que ayudarle a tener el animalito y ahorita le voy a tener que abrir la boca así que pero ahí anda ya los animalitos como pueden ver ya andan bien excepto unos andan un poquito más milindrosos no se han repuesto 100% entonces ya con esto tal vez ya se reponen y ahorita regresamos vamos a ver que podemos hacer ahora en el día apenas son como las 9 de la mañana aquí ahorita y vamos a regresar no tengo con que agarrarlo ahí para ponerlo no porque hay que un alambre bueno amigos miren aquí está este fue el primero que inyectamos con la vitamina ya se paró y andaba comiendo aquí ahorita y ahorita le vamos a meter un poquito de suero porque si la verdad que esta bien milindroso bien de cuidado bien de caído entonces vamos a ver si lo podemos echar un poco de este suero quiero ver si donde puedo poner este ajá aquí hay que poner este aquí o es algo así que puede no no esto es que se detenga es importante que se vea algo más fuerte más apretado vamos a ver si ya con esto sale algo si no le metemos un palito aquí si no le metemos un palito aquí porque usted es un palito nunca me sigue acá vamos a arreglarlo ahi metete no hombre agarralo con el aso ahi ya se va y lo vamos a tener que arreglar para aca si si ajá no le pago esos foramientos vaya y sin miedo ah si sin miedo aquí me va a cortar porque esta revertido si ajá ahí va 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 ahí está ahí deja que coma nomás con ese suero con ese suero ya le va a liberar si está bueno porque es que lo metimos sin miedo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo que se le pase el efecto un ratito si ahí déjalo que se le pase el efecto un ratito ahí déjalo que se le pase el efecto un ratito si si este es el que le va a caer primero le va a caer bien ah ah ya empieza con la camina si ya anda para arriba y para abajo ya verdad si 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 un poquito de comida o algo así va es que le duró algo el sacatito que le trajimos verdad pero le está haciendo falta un poco el huevo seco si hay un tiempo que están comiendo seco y ahorita ya no nos queda mucho seco ya ya no ya no bueno es porque no hay hilo pero estuvo lloviendo está bien está bien por el menos a la noche lloviendo pero ahí está comiendo ya no está tan mojado ya ya si ya para mañana vamos a ver como anda y 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